Saludos Locones y Locones, yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente vamos a empezar con lo más vendido en Steam Ahí verá en pantalla el Top 10 Steam Deck Número 1, secuela FIFA, Need for Speed Heat Un juego del 2020, wow Seguimos FIFA, Cyberpunk Ahí verá otro juego llamado como Bonela Y bueno, ahí se repite FIFA, el número 7 lo verá también Y los Call of Duty, estos son los videojuegos más vendidos El Top 10 de Steam que termina este domingo 2 de Octubre Pasamos ahora y es que YouTube empieza Bueno, está como parece tentando terreno Está probando lo que sería la resolución a 4K para miembros Va a requerir YouTube Premium Y hay gente que bueno, se empieza a quejar A decir que esto es una M y este tipo de cosas Realmente el ancho de banda para 4K exige demasiado Bueno, siendo sincero, todo el mundo ya YouTube la está poniendo en China también Está poniendo un montón de anuncios Habrá gente que se queje y diga Me está saliendo un montón de anuncios Eso no soy yo, es YouTube también Entonces que YouTube está tratando de monetizar Ya que todo el mundo monetiza Según lo que dicen por ahí Nadie cobra de más por resolución Incluso Netflix cobra Claramente Netflix va a tener Una versión gratuita Pero que te ponen anuncios Pero no es a 4K Si tú quieres una buena resolución Tienes que pagar ya el servicio No hay tantos videos a 4K tampoco Y si se convierte en un estándar Parece que van a cobrar Porque alojar videos a 4K Dura bastante tiempo Incluso renderizarlo en la plataforma Que he probado alguna que otra vez Subiendo un video a 4K Dura bastante tiempo renderizando Entonces que es una prueba Pero seguramente YouTube Prácticamente hará que mucha gente Tenga que pagar servicio Y hay mucha gente también que se queja Y tiene bloqueados los anuncios Quiere todo gratis Aquí yo no trabajo de gratis Y hay gente que se queja por todo Quiere que uno haga todo Uno pierda tiempo Uno le dedique tiempo a esto Y quiere que todo le salga gratis Entonces la gente se queja mucho Pero subir un video a 4K Renderizarlo Y que todo el mundo empiece a subir Claramente esto Ocupará mucho espacio Y parece que ellos lo pondrán Para el que quiera ver un video a 4K De manera que vas a necesitar YouTube Premium Pero ahí está 1440p 1080p 720p Eso es para el que quiera El que quiera contenido a 4K Va a tener que pagar Parece que todo indica eso Pasamos ahora con este videojuego Que lo catalogan como El nuevo Tomb Raider Llamado Kaona Entonces que Bueno Si tiene como cierto aire A Tomb Raider Pero es diferente Utilizaría Unreal Engine 5 Se dice que llegaría En 2023 No había visto Este juego Aunque El trailer Se subió en julio Entonces Ustedes saben que Cuando encuentro un juego Que no había hablado de él O que Pasó desapercibido Si lo veo interesante Aquí Lo Aquí lo enseñamos Entonces que Vamos a estar atento A este Kaona Que utiliza el Unreal Engine 5 Y se dice Que llegaría en 2023 Y tiene cierto aire A estar inspirado En Tomb Raider Pasamos ahora Con los videojuegos Más jugado En Game Pass Ahí estará viendo en pantalla Lo más popular Para que se entienda Se puede ver Número 1 Forza Horizon 5 Se puede ver también Rap Box 6 Por algo Ubisoft lo está llevando Mucha gente dice ¿Por qué llega este tipo de juego? Y van a llegar a mucho más Tenemos FIFA 22 Acaba de salir el 23 Y dirá gente Bueno Es prácticamente lo mismo Está Forza Horizon 4 Que alguien me dijo Que parece que Microsoft Extendió Los contratos Porque este tipo de juego Duran cuatro años Duran cuatro años Y no se ha sacado De momento De la tienda Ya saben Que los juegos De conducción Mayormente tienen Problemas con la licencia Cuando se acaba La licencia Hay que renovar Y pagar un montón De dinero Y hay compañía Que simplemente No lo hacen Porque entiende Que ya ese videojuego Vendió lo que iba a vender Y no vale la pena Volver a pagar Los royalties De los vehículos Y todo esto Entonces que Y la música también Entonces que Según alguien me dijo Parece que Microsoft Extendió Porque ya este tiempo Que tiene Debería estar Prácticamente saliendo Pero bueno Nadie sabe más adelante Si se anuncia Que Forza Horizon 4 Se dejará de vender Porque se deja de vender Es No está ya la venta Cuando se vencen Los royalties Que tienen que pagar O el contrato De los vehículos Y la música Y todo esto Tenemos Assassin's Creed Odyssey Ahí se puede ver Grouter Se puede ver también Halo Lo que es el modo campaña El modo multijugador Ahí verá Entre otros Maiden Sea of Thief Tenemos el simulador De vuelo De MLB Day Show Un juego de Sony Y bueno Y verá Lo demás en pantalla También secuela Death Blue Y secuela también UFS 4 Estos son los videojuegos Más Populares De Game Pass Pasamos ahora Y es que Crystal Dynamic Le pregunta A los usuarios Que quieren De el videojuego Legacy of King Todo el mundo sabe La saga Legacy of King Parece que No sé Si quiere hacer un remake Si quiere hacer Un nuevo juego Pero está preguntando Por la saga Y esto es Muy bueno Porque parece que Square Enix No quería saber Nada de este videojuego Y ahora con la compra De Embracer Group Le han dado libertad Para que ella decida Que quiere desarrollar Entonces que está preguntando Ojalá que si se apoye Ya sea un remake Ya sea un nuevo juego Realmente la gente Pide mucho a veces Cuando le dan algo No apoya Y se hacen Los chivos locos Pasamos ahora Con Infor Speed Unbound Y es que El anuncio Sería inminente Según lo que dice El propio Tom Anderson Es cuestión De tiempo Es un trailer De un minuto Treinta Y estaría A punto De Ya hacerse Oficial Llegaría El 2 de diciembre Según lo que dice Tom Anderson Entonces que veremos Cuando se anuncia Pero sería este mes Ya de octubre Donde Se anunciaría Con un trailer Revelación De un minuto Treinta Con este nuevo Infor Speed Ya veremos Es cuestión de días De que se anuncie O se revele Pasamos ahora Con una mala noticia Y es que Amazon acaba De remover De su tienda La plataforma Xbox One No aparece Parece que era un error Parece que confirmaron Y bueno Lamentable Que no salga En One Pero quien sabe De momento No es oficial Bueno De momento oficial No aparece el logo Oficialmente En One No está Puede ser Que la carátula Algo Un error De Amazon Pero se remueve Y si se remueve Parece que No habrá Versión De Xbox One Algo Muy lamentable Para los usuarios De One Pero en su momento Les recomendé Que traten Ya de dar el salto Aunque sea Con serie S Si encuentran Que serie X No aparece Está muy cara Ahí tienen la opción De serie S Que están en la nueva generación Si no te interesan Los 4K Es la mejor Consola Ahora mismo Calidad Precio Se lo garantizo La tengo Y realmente Vale cada centavo Una consola Que te pone Alante Alante Con la nueva generación Tiene Smart Delivery Tiene Quick Resume Tiene SSD Es retrocompatible Lo único malo Que tiene Bueno Es que digital 100% Pero con Game Pass Y hay un montón De páginas Donde encuentras Que incluso La propia Microsoft Hace un montón De rebajas Puedes dar el salto A la nueva generación Con poco dinero Y la he visto En especiales Incluso por debajo De los 300 dólares En mi país Le he visto Casi En 16 mil pesos Una consola En 16 mil pesos Que te de el salto A la nueva generación No lo vas a encontrar Por ahora Pasamos ahora Con los videojuegos De octubre Que llegarían A Game Pass Un mes De octubre Que se la va a sacar Game Pass Señores Se la va a sacar De una manera Es que Ni la anaconda De Phil Spencer Ni el trabuco De Jim Ryan Señores Es que Que sacada De Game Pass En octubre Ahí está También El videojuego A Playtale Requiem Ahí está Persona 5 Ahí está Entre muchos otros Scorn Ahí verá El listado en pantalla Tanto las plataformas Hay algunos Que llegarán Solamente a PC Otros que llegarán A todo Y otros que solamente Llegarían a consolas Y bueno Entonces que también La nube Ahí verá en pantalla Los datos Y realmente Que sacada Se va a dar Game Pass En octubre Pasamos ahora Con esta imagen Y quiero que me digan En los comentarios Que tienen en común Estos mandos Que tienen en común Algo tendrán en común Bueno yo creo que Algo tienen en común Todos estos mandos El de Gouya Creo que se llamaba Gouya Tenemos también El Lime Creo que On Lime O algo así Se llamaba Bueno según lo que veo Que dice el mando Y Stadia Que tienen en común Todos estos mandos Pasamos ahora Con estadística De hardware En PC En Steam Nvidia sigue dominando Con un 76% La cuota De tarjeta gráfica AMD apenas Un 14% Intel Un 8% En procesadores También Intel Sigue dominando 68% AMD 31 Creo que AMD Le ha cogido Un poco de terreno En procesadores A Intel Pero Nvidia Sigue dominando En GPU La tarjeta Que más se usa Todavía es la 1060 Aunque cada vez Más se ve Tarjetas RTX En las 10 Más utilizadas Y bueno Realmente La gente Tiene que entender Si el usuario De PC Habla mucha Pluma de burro Pero mucha gente Juega en portátiles Mucha gente Juega en PC Que no son muy potentes Free to play Cualquier tipo De juego Y cualquiera Automáticamente Que instale Steam En su PC Le coge los datos La cantidad De usuarios Que hay en PC No se puede comparar Con consolas Realmente Hay más usuarios Registrados En Steam O que utilizan Steam Imagínense Hemos visto Que en un día No recuerdo Cuanto era la cifra Pero pasaba De 24 No recuerdo Cuantos millones Simultáneos Entonces que Creo que fue 20 y algo No recuerdo bien Ahora la cifra Si no lo veré En pantalla Y lo voy a poner Pero bueno Claramente Todas estas Portátiles Todas estas PC Que mucha gente Juega Cualquier videojuego Free to play Automáticamente Salen los datos Pero esto es Lo que hay Sigue dominando Todavía la 1060 La resolución También sigue siendo 1080p En la mayoría Y bueno El 4K También ha subido Los demás datos Los veré en pantalla Pero estos son los datos Más relevantes En cuanto a GPU Bueno La RAM ha pasado La RAM ahora Más de 8 También 8 GB De RAM Ahí verá los datos Todo en pantalla Pasamos ahora Y es que Playstation Se podrán canjear créditos En Playstation Stores Ahí verá La imagen En pantalla Entonces que Como sería esto Bien 1,750 Puntos Serían 5 dólares Y 7,250 Puntos Serían Aproximadamente 20 dólares Todo es aproximado No sé que tanto Tú tienes que jugar Para acumular En un mes Por ejemplo 7,250 Puntos Que serían Más o menos 20 dólares Creo que con esto Pagarías incluso Playstation Plus Extra y Premium Bueno El Premium Que son como 17,18 Te daría Pero para tú Acumular esos puntos Tendría que jugar Me imagino mucho Pero lo veo bien Si hay crédito Lo veo bien Porque hay mucha gente Que dedica mucho tiempo Y por lo menos Podrá aprovecharlo Hay gente que se pasa Jugando Y acumulando puntos Y nunca veía un centavo Nunca veía nada Pero por lo menos Si ve algo Para atrás Después de invertir Y también gastar Mucho dinero En una plataforma Es bueno Que se le compense Con algo Y esto Yo lo veo bien Ustedes ven Que lo bueno De Sony Yo lo digo Yo no tengo problemas Cuando es De Playstation Plus Lo digo Porque realmente Sony Lo está haciendo bien Con Playstation Plus Bueno que este mes Estuvo un mes Medio mes Pero comparado Con el Gol Dieron Muchísimo más Muchísimo mejor Lo del SSD Si que es mejor Para el consumidor Porque tú puedes Poner el que te dé la gana Y buscar uno Que se ajuste A tu bolsillo Eso le da ventaja Hay gente que quiere Buscar excusas No porque No tiene que ver El tamaño Estamos hablando Que le favorece El consumidor Comprar un SSD Para expandir El almacenamiento De las consolas Aunque es más Práctico El de serie X Y serie S Pero sale más económico El de Playstation También lo admito Los puntos Lo veo bien Lo veo excelente Que si se puede cambiar Por crédito Muy bien lo veo Entonces Las cosas buenas De Sony Aquí se dicen Ahora yo no tengo La culpa Que todo lo malo Opaque todo lo bueno Pero aquí siempre Lo bueno de Sony Se dice Siempre Y se le aplaude También Pasamos ahora Con un rumor De último minuto Supuestamente Horizon Zero Dawn Va a tener Un remake O un remaster Y también Se estaría desarrollando Un multijugador Que llegaría A Play 5 Y a PC Realmente que Sony Quiera vender Una vez más Horizon Zero Dawn Ahora mejorado Tipo Uncharted 4 El multijugador Lo veo bien Pero Un remaster O un supuesto remake Porque no se sabe Según lo que dice Wario 64 Sería remaster O remake Pero Sony parece Que tiene Bueno Una fábrica De Bueno De refritos Parece que quiere competir Con Nintendo Nintendo venía haciendo esto Pero A Sony Se le está yendo la mano Ya con tantos refritos Y lo que preocupa Es que Sony Para 2023 Solamente tiene Spider-Man Y War Ring Y después de ahí Viene la fila india De juegos Servicios Al parecer Sony dice Vamos a seguir Con juegos Para un jugador Pero haciéndolo Refrito Haciendo remaster Haciendo remake Y por algo Compró Bluepoint Claramente Para hacer Sus remaster Y remake De juegos Ya Que se han lanzado Pero revenderlo De nuevo Y luego tirar De juego Tipo servicio F**king Delicioso Limpof пор Solicioso El Limpof Bonquais Acspec